Zopi, palo de la yupi, Ewayna Vichy, loco el de Real Nega, P.J. Sin Suela, Dima la UC, Remy, 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 Remy. La que está perreando, que está vacilando, esa es la pelúa. La que está bebiendo, la juca fumando, esa es la pelúa. La que está perreando, que está vacilando, esa es la pelúa. La que está bebiendo, la juca fumando, esa es la pelúa. Baila pelúa, se acaba de jali, llegado a piquedúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Baila pelúa, se acaba de jali, llegado a piquedúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Queremos que la pelúa, no baile la pelúa, se ve rica con ropa, imagínate la nua. Quien a los viejos duros pensará que seré insulto. Una foto a la story, la disco se pone full, full throttle. Pass me the bottle, guiando borrachos que no me paren los coppers. Tirando la labia como Aristóteles, puesto para comerte como Wopper en mi casa o un hotel. Uy, esto no es como un TVT, este Philly patea más que Manchester City. Pues esto pa'l wiki wiki baby, esto es miti miti. Pa'l frente y pa' atrás como un gaga gaga gago, tengo el tric así que. Hueva, métale con hueva. Voy con PJ para Ponce porque tengo a todos jodas que me va a verte pa' enseñarte como está en el palo. Aquí se trepa, soy un vaina. Voy chamonte pa' que sepa. Cómo le amo a esa muchachita, cómo rebote esa nena. Lechita que sepa más la vena. Tú comas verdura, tomate con berenjena. Porque mira que estás dura, si en la madre estás bien buena. Ey, morena, cuántas veces al día que tú entrenas. Sin pena, que por cien te grasa tu almacena. El que acaba de cobrar la quincena y luna llena y voy a gastarla toda con su Mercedes y con su melena. Baila peluja, se acaba de jali, llegando a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompa a bailar, todos le dicen cómo baila la peluja. Baila peluja, se acaba de jali, llegando a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompa a bailar, todos le dicen cómo baila la peluja. Tiene su tumbao, tiene su piquete. Soltera, se quitó el grillete. Ninguna Barbie, cabra ella le mete. Gradoa sin birrete, bailina y quien la rete. Si quiere jugar, yo te sigo el juego. Jugaba hasta el suelo, suéltate el pelo. Vamos a perrearlo y romperle el hielo, bailando pegado hasta que aclara el cielo. No sé qué tiene, pero lo que tiene la negra cuando viene a mí me pone mal. Cuando se mueve, más nadie se mueve. Cuando baila, todo el mundo tiene que mirar. Tiene que verla, está dura la gela. Lo vuelve en río, los domingos en la perla. Peluja, esa melena, empiezo a la moverla. A tu manera, a la vuelta vamos a hacerla. Pero está loco como gola de NBA. Son grandes liga y te eres banco en la doble A. Como cule A, baila peluja. Esta noche que el agua convierte te odia. Total. Peluja por aquí, peluja por allá. Perreando sube la nota con los tragos, estoy pa' allá. Con los fillies, estoy pa' allá. Y esa gata, estoy pa' allá. Con los míos, vamos allá. A matarlo en la raya. Se la pejota con el chonceta, mala con mi completa. Perrea, no se está quieta, prendía como vegeta. Sube el chonceta con el pejota. Como andamos, bote capota. Baila peluja y te paso la mota. Sigo bebiendo y la nota me explota. Baila peluja, se acaba de jali, llegato a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando ronca a bailar, todos le dicen cómo baila la peluja. Baila peluja, se acaba de jali, llegato a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando ronca a bailar, todos le dicen cómo baila la peluja. Baila peluja, baila peluja, baila peluja, baila peluja. Que si peluja por aquí, peluja por allá, peluja por al frente, peluja por atrás. Peluja por aquí, peluja por allá, peluja por al frente, peluja por atrás, peluja por aquí, peluja por allá, peluja por al frente, peluja por atrás. ¡Gracias!